Hola chicas, saludos, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión y en este video les traigo unas uñas, pues no son llamativas, pero son muy de temporada. Son unas uñas en color capuchino, como lo dice el título, con hoja de oro y un poquito de transparencia. Vamos a estar aplicando la primera uña, que es la del dedo meñique. Vean, chicas, cómo es que yo aplico la perla de la área de cutícula para aquellas que están empezando. Procuren no tocar el área de piel porque después es muy batalloso. No es batalloso, pero es tedioso quitar el acrílico del área de piel, ¿verdad? Y aparte puede surgir levantamientos, chicas. Aquí vamos a poner la tercera perla y ahora que las primeras dos perlas no las narré y le vamos a difuminar esa parte de peralte para cubrir completamente lo que es la uña o el tip, o la uña plástica o el tip, como le quieran decir. Palmeamos a los laterales para evitar perder la forma y aquí vamos a pegar esta pequeña hoja de oro. Como pueden observar ustedes, ahí se ven los pedacitos que yo voy cortando, bueno que yo corté y solamente con la humedad del pincel los voy agregando y si a ustedes no se les quiere pegar la hoja de oro o batallan, que creo que no es difícil pegar la hoja de oro, solamente humedezcan más el pincel y solitas se van a adherir bastante bien. Recuerden que esta decoración pues se tiene que encapsular porque si no al momento de nosotros limar la uña, pues lo que va a hacer es que la va a retirar la lima. Entonces ya una vez que hayamos aplicado la hoja de oro, la palmeamos perfectamente bien para que quede bien adherida y no nos quede abultada. Aquí lo que vamos a estar haciendo es hacer la aplicación desde área de cutículas y área de punta con este acrílico que es un rosa traslúcido, es un rosa como para encapsular pero trae un pequeño de tinte en tono en tonalidad rosa. Entonces vamos a estar aplicándolo desde área de cutícula hacia área de punta. Aquí aplico la perla de área de cutícula, vean como yo la dejo que se autonivele un poco y después solamente con la punta del pincel sello lo que es el área de cutícula y después barro y difumino con el cuerpo del pincel. Recuerden bien chicas que la punta del pincel es para sellar las perlas y el cuerpo es para difuminar o desvanecer las perlas de acrílico. Aquí pegamos también hoja de oro, vamos a estar pegando en diferentes puntos aquí pero va a ser en toda la base de lo que es la uña. Este diseño la verdad me gustó bastante, está muy bonito, es muy elegante y a la vez es muy práctico para estas temporadas como tanto ya navideñas que ya se aproximan o ya para este tiempito de frío porque como le combina a cualquier tipo de ropa o outfit como ustedes le quieran decir. Entonces pues combina con todo y son muy prácticas chicas la verdad. Chicas también les quiero decir y les quiero comentar que estos diseños que yo les traigo aquí a continuación o que yo les traigo aquí a presentar en mi canal son solamente ideas chicas. Si ustedes lo quieren hacer tal y cual del mismo largo está bien o le quieren cambiar cualquier cosa está bien, por mí no se preocupen. También les quiero comentar que este tipo de uñas chicas se los paso yo a compartir a ustedes para que ustedes lo hagan en cualquier tipo de largo, si ya sea mediano, corto o mediano, largo o corto. No tiene que ser precisamente en una uña larga del número 5, número 6, no. La pueden hacer hasta el número 2 en adelante, del número 1 si ustedes gustan chicas. Esto lo digo porque me estuvieron diciendo en uno de los videos que subí anteriormente que en sus países no los venden así, o sea, que en sus países no se los piden. Entonces ustedes pues háganla, abran su mente, su imaginación y háganlo en un número 2 hasta en un número 1. Entonces no se preocupen por eso chicas. Ustedes trabajen, abran su imaginación y si mis diseños ustedes los quieren recrear o se los quieren ofrecer a sus clientes, ofrezcanlos que mis diseños caben en una uña del número 1 en adelante. Bueno, aquí siguiendo con el procedimiento del video y narrándoles vamos a hacer la aplicación de esta perla en el área de cutícula. Vean como yo difumino y con la punta del pincel me voy llevando el acrílico hacia el área de cutícula para dejar esa forma redondita que tanto nos gusta. Aquí vuelvo a difuminar y si ustedes observan yo uso mucho también los laterales del pincel. Eso los uso para nivelar o para llevarme lo que es la forma de la uña deseada. Aquí voy difuminando y después voy a difuminar un poquito hacia el área de cutícula puesto que me había faltado acrílico. Si ustedes observaron ahí quedó como una división y después de esto yo aplico lo que es la hoja de oro. Recuerden que estos videos que yo les paso a compartir a ustedes tienen la velocidad un poquito más alta de lo normal porque pues si no imagínense yo duró como 20 minutos en hacer este video entonces está difícil estar batallando para subirlo a YouTube. Entonces yo por eso le adelanto pero les voy dejando todo el procedimiento de lo que voy haciendo. Trato de dejarles lo que más se pueda para que ustedes vayan viendo y si quieren practicar pues practiquen ¿verdad? Recuerden chicas que me preguntó una personita que si como le había hecho yo lo de mi alergia de los dedos. No, a mí el si yo me aplico las uñas en mis propias manos a mí la alergia me vuelve a brotar. Yo ya estoy condenado a que la alergia me vuelve a brotar si yo agarro el si yo me aplico las uñas en mis manos pero por eso estoy utilizando nuevamente guantes. Para las chicas que les gusta ponerse uñas y todo eso chicas yo les recomiendo que se esperen un tiempito prudente. Mientras pónganselas de gel, háganselas de gel de construcción o no sé, utilicen otra forma de hacer las uñas porque la verdad la alergia dura bastante tiempo chicas y se me hace que ya ni tienen remedio. Entonces bueno, aquí estamos encapsulando la uña del dedo anular y vamos a poner una perlita casi en punta. Esta solamente es para ya difuminarla muy bien hacia ambas partes para ya terminar de tapar lo que es la decoración y en el momento de yo limar no llevármela. Recuerden que hay que encapsular un poquito grueso cuando encapsulamos decoración porque al momento de limar puede ser que nos la llevemos. Aquí estamos limando con una lima 100-100, vamos a limar faldones primero como ustedes pueden observar, después voy a dar cuadraductura a la punta y después me voy un poquito a laterales para darle lineamiento a esa uña y que quede pues lo mejor construida posible para darle mejor vista o para dejarla mucho mejor. Aquí ya con esta punta Carvail de seguridad, como ustedes ya saben y a ustedes yo ya se las he presentado esta punta y se las he recomendado muchísimo, pues esta es la que a mí me funciona. Es un grano medio con punta de seguridad para evitar lastimar a la clienta. Esta punta yo se la recomiendo muchísimo a las personas que van empezando a utilizar el drill. Usen una punta de seguridad para que estén más confiadas en el momento de utilizar el drill y no lastimar pues de hecho a la clienta, ¿verdad? Después pasamos con pulido, vamos a pulir muy bien, tiene dos lados del buffer, vamos a empezar con el más áspero y después terminamos con el más suave para dar finalizado a la parte del pulido. Vamos a difuminar, vamos a limar, a pulir muy bien, como lo están observando y después vamos a sacudir con un sacudidor que ustedes tengan, el que ustedes tengan, no porque yo tengo esta brochita tan hermosa y preciosa, ustedes tienen que comprar la misma. Ya después de haber limpiado, vamos a empezar a la decoración. Recuerden que yo para pegar mis cristales utilizo un gel para pegar foil, que es el gel de Fantasy Neos. Este me ayuda a que los cristales se adhieran bastante y la verdad no se les caen a las clientas. No me gustó la manera de pegar los cristales ya con resina, puesto que se te seca la resina y tienes que estar apliqui, apliqui, apliqui más y en eso tanto y tanto, tanto que estás aplicando, puedes llegar a manchar los cristales, pero este pues cada quien verdad trabaja con lo que tenga y con lo que pueda. Yo lo aplico con este gel porque la verdad a mí me gustó bastante desde que yo empecé a pegar los cristales con, primero empecé con gel de construcción, el que yo tengo y después compré este gel para pegar foil. No lo utilicé para tal, para lo que es, para tal pegar foil, sino que lo utilicé para pegar los cristales mejor. Aquí vamos a aplicarlo bien, yo lo estoy utilizando y bueno, lo estoy aplicando desde área de cutícula hacia punta, porque como este gel es gruesecito, si tú lo aplicas solamente como en una parte te queda como un escaloncito y la verdad me da cosa que se llegue a ver como la división de los dos geles al momento de yo aplicar el gel finalizador, ¿verdad? Vamos a estar aplicando unos cristales en línea diagonal, vamos a estar aplicando de diferente tamaño, del 4, del 5 y del 2, los vamos a estar aplicando como les dije en línea diagonal de la uña para pues darle un poquito de diferencia a lo que es la aplicación de los cristales para que no se vea mucho, mucho la misma decoración en los diseños de pérdida, que una de ellas sea diferente. Entonces estoy aplicando los cristales como ustedes pueden observar aquí y pues ustedes mientras ven el procedimiento ven como yo aplico de los cristales que no es nada difícil, yo les invito a todas aquellas personas que están viendo por primera vez un video mío que te salió, te lo recomendaron, te dijeron mira vea este, que se suscriban al canal, le den un super like al video para que ustedes vayan siguiendo, para que vean o sigan viendo mis trabajos, mis diseños que yo les comparto con mucho cariño y de todo corazón, mis ideas que yo pues les quiero emitir a ustedes para la gente también que va empezando, este pues aquí está aquí está mi canal por si se quieren suscribir, déjenle déjenle un super like como les dije anteriormente a los videos, denle en amor para yo seguir animándome y seguir subiéndoles contenido aquí en el canal. Estos dos días que no subí video fue porque no tenía el pegamento con el que yo pego los tips y pego la manita chicas, porque yo pego la manita a la base de donde yo trabajo, entonces no tenía el pegamento y este y pues apenas fui, lo conseguimos apenas ayer, entonces pues el día de hoy ya les traigo este video para que para que ustedes aquí pues tengan otra opción, otra idea más, algo que lo que ustedes se puedan inspirar. También les invito a que compartan chicas, compartan estos videos, compartan los con sus amigas, en sus whatsapp, en todos sus grupos, compartan los, déjenme sus comentarios que les parecieron los diseños, yo los leo chicas, yo si los leo los comentarios, este ustedes déjenme sus comentarios y peticiones también aquí en los, en debajo del video y pues sin nada más que decir, miren aquí vamos a hacer la aplicación del Top Gel, yo utilizo mucho el de Elegance que es un gel también grueso, me gusta mucho porque deja muy protegida la uña, las puntas, los faldones, todo, entonces me gusta bastante chicas, ya solamente después de hacer la aplicación del Gel, yo les voy a enseñar, yo les voy a pasar a mostrar el resultado final, espero les guste este diseño, si les gusta y lo recrean, compartanmelo por Instagram, síganme por Instagram y pues como les dije, este es el resultado final, al final les dejo una fotito media, media normal y pues espero que les haya gustado, es un diseño muy bonito, muy elegante y para cualquier tipo de ocasión. Yo me despido, soy su amigo Dibuneos, nos vemos hasta el próximo video, Chayito Valdez. Chayito Valdez. Gracias.